Muy bien compañeros, en el video anterior nos quedamos en una exploración de día en Hidalgo de esta hacienda que estuvo bastante interesante, bastante recordable, la verdad es que me gustó pero bueno, vamos a seguir con el video, ya es la última parte, se los prometo, de este viaje a Hidalgo ¿verdad? Vamos para allá compañeros Gente, se cortó la señal en la transmisión de bala, pero mira un aguacate Sí, sí está mandado, vamos bien perro, que sí se cortó, se cortó todo Voy a creer que anduvimos hasta por ahí arriba, y sin pedro, sí Y ya nomás entramos aquí en la dioma Verga, mamá, mi amor No, no, sí, sí, sí Si la armaría, o me quedé atascado No, porque no se ve en el fondo Ah, vamos No, no se ve en el fondo Vamos, ¿no regresa? No voy ni me va a dejar terminar terminar la transmisión ahora pregunto que esta sucediendo una señal pues ahora hay que parar el es mi padre mi papá se esta vendiendo mira la bruja ahi esta wey ya viste el heno como se ve terrorífico me vale que eso ya traíamos 227 personas no esta bien y ahora que pasa que pelo ya va a estar peor wey bienvenidos a San Juan mira si hay un puente wey el puente que te digo esta para allá abajo wey si ahi esta esta puta ya viste y echa uno o de regreso de regreso no? yo hasta donde llegaba era aqui wey aqui en este puente y en este puente ya te cruzabas wey pero ese a donde te cruza va al otro lado del rio y de ahi se ella camina y no vamos a ver dicen que este también saca hasta la empresa que pasa que pasa que pasa que pasa oigan 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 aqui aguanta un ram aqui esta aqui esta aqui esta ah si bueno aqui esta aqui esta se lo llevo wey y este puente se lo ha llevado bueno se ha llevado varias veces el rio porque antes estaba otro aqui mas chiquito mas chavito aqui y luego pusieron ese mas choncho pero aun asi se lo sigue llevando uy corre es un animal pues pareciera que no tiene mucha agua pero cuando llueve se lleva los puentes wey si como tira arboles ramas piedras se lo lleva asi es 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 asi 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 Música Estamos entrando en el terreno de los desconocidos Bala Yo creo que es parte del canal de riego, ¿no? No, por aquí es donde te digo que se sube Para el, este, la vereda que te digo para de la casa Muy bien, gente, ¿se acuerdan que les estaba diciendo de la vereda? A ver si recuerdan en qué minuto Me hicieron como un tipo puente, ¿no? Sí, a fuerza Sí, me acuerdo que era al lado de una bardita, güey Y esto es como una cisterna, ¿no? ¿O qué es esto? Sí, debe ser como una cisterna de agua esto, ¿no? ¿Está chido para explorarlo o no? La vida Esto sí está terrorífico para que veas Y sí, te subías Todo por aquí Hasta llegar a la casa, güey Aunque ve los piedrones que se han caído Ese ya nada más está Lo está deteniendo esa Esa rama Uy, está tremendo Ay, ay, ay Está chido Muy bien, gente, ya Yo estoy emocionado Pero Bala ya está aburrido ¿Ya nos vamos o qué? ¿Eh? Ah, pues dale ¿Puedes papel? Estoy pensando dónde Pues aquí, mira Aquí está chido el baño Ahí te paras en la bardita ¿Dónde andamos, gente? Sepa No sé a qué altura estará la casa, güey Tendríamos que volar el dron, ¿no? Para eso No, ni te voy a escuchar No, ni te voy a escuchar No, ni te voy a escuchar Vamos Estamos explorando ¿Cómo ves, Valar? ¿Qué te ha parecido? Mira, mientras no Suponga, fue que El piso Eso sí Mientras esté así derechito La armamos Ahora atrás sí Necesito comprarme una Rubik O algo así, ¿no? Muy viejito Una Willis Una H Ah, madre H2 Homer 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 Yo creo que sí cuelga un rato, ¿no? Aguérdate a ver si ves los nopales, güey Desde aquí, güey Llegamos al final del camino, gente Aquí está No, está Está igual, Valar Y aquí está peor para cruzar No, gente Está cañón Necesitamos cruzar Pero no encontramos la manera No, está muy cañón Zapatos, ropa Basura Es lo que se ha llevado el El río, ¿no? Los árboles ¿Cómo los arranca? Como entierro las llantas No sé si ahí se verá como La presa, pero parece que está cerrada Sí Sí Sí, está cerrado De todos modos, si llegamos a Si llegamos a Eh, eh Logramos cruzar ¿Cómo vamos a subir del otro lado? Porque está igual una peña Bastante empinada Tiene que haber una forma Diferente para poder Este Eh Llegar desde el otro lado Qué caray No, güey Está chido aquí para echar una carnita Sí, pero quiero grabar antes aquí, men Miren, gente Nosotros tenemos que ir exactamente Allá Ahí Entre los árboles Donde está esa nube Ahí, esta nube Abajo Está la casa a la que queremos llegar Son unas casas que ya están Abandonadas Hay una sección de casas O varias casas Ya nos dijo más o menos un señor Cómo tendríamos que irnos Pero sí es dar una vuelta enorme Entonces vamos a ver si la podemos armar ¿No? Cómo ven ¿Le damos o qué? No, está tremendo el río, eh Está cañón Y vean cómo ya de arriba están haciendo los Los órganos Los cactus Y de este lado se ve que han hecho brujería también Y huele como a carne podrida aquí ¿Quién vive? Hola Tiene un bañito Hay que ver dónde primero estamos Verificar a los lados Y después ya nos metemos Hola Yo creo que esta área se ha inundado, eh Por eso lo dejaron Vean cuánta tierra hay Esa tierra es del río Es de tierra así como finita del río Sí, yo creo que aquí Les llegó el El agua Sí, hasta aquí hay basura Un montón de basura Estoy casi seguro que les ha Les ha Se les metió el agua aquí Y brujería se ve que se han hecho O han hecho cosas aquí Hay un montón de veladoras Pero montones Les digo, tiene como que ese olor de De carne Así como Fetida Sin choro Vámonos Que bala ya está medio desesperado Pero ya ando aquí como Como un niño en Confitería Vean más Veladoras Gente Pues ya llegamos como por acá Gente Déjenme le bajo un poquito el nivel Al audio Porque está muy saturado Por el aire Pero vean Aquí hay una vaca No, ni madre No voy a tocar la gente Pero Pues parece que Hasta que ahí llegamos El carro está Está muy chaparrito Y hay mucho lodo Para aquí Para allá adelante Para allá adelante no Pero ya se ve Perro Entonces hasta aquí Yo creo que llegaríamos Dejaríamos la nave Esto está muy extraño Gente No había volado con Con una vaca Aquí de espectadora ¿Verdad? ¿Qué pasó vaca? Uuuh No manches Mejor no hay que Decirle nada Porque seguramente Si Si llega hasta acá No creo que haga algo ¿No? ¿Tiran patadas? Si güey Cuando los animales Atacan Pero ahora si Déjalo Bien gente Se quedó ahí el carro Porque no podemos Seguir caminando Digo no podemos Al No manches Ven chidos Los frijolitos No sé Antes le llamábamos Frijolitos Se ven bien Bien rudos Ya aquí ya no pasa el carro Una velicona Ya trajimos una camioneta Velicona La armamos Pero Como venimos así Hay también Bala voló Bueno se volvió El Bron de bala Pero El aire como está muy fuerte No deja que se aleje demasiado Pero Parece que se ve algo Para allá abajo A ver que hay ¿Algo? El problema no es bajar Subir Pero Pero tú eres un sil de la marina ¿Qué te preocupa? Los moscos Mira como te siguen Como nos siguen Y ahí trae el repelente Sí A ver 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 Con una camioneta Velicona Así está chido ¿No? Estos caminos Un wheelies Como los de Real de 14 Vámonos 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 Vean como se ve La peña Desde aquí Bala Ahora ¿Qué se va a hacer Al otro lado? Pero A qué altura Sí estamos Del otro lado Gente Pero no sabemos A qué altura Va la La neta Sí No Yo creo que salimos A la altura De No ubico Esas casas Pájaro Se escucha el río Aunque no Aunque no No se Algo Un puma Un trípode ¿Cómo se llamaba? Oh Allí está Bala Se ve una barda ¿No? Tríptido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Un perro? No sé Se ven Güellotas ¿No? Sí Ojalá no Son pinche Puma Si no Te muerdo A los bumaros ¿Tres tuve navaja? Sí Vientos Digo Para unas tunas ¿No? Oh Sí Ahí está Ahí está La puerta Bala Ahí está La presa Y la puerta Está ahí En este árbol Donde estábamos Allá abajo Hace un rato Ahí llegamos No Se ve Mi chingo Me da hasta miedo Acercarme Porque se vaya A caer Esa madre Bala Creo que lo logramos No quiero festejar Desde antes Pero Mira cómo se ve Desde aquí Bala Está perrillo Está chingo ¿Qué te parece? ¿No te sientes Como en el cerro De la estrella Si es la hacienda Que vimos Sí Ahí está La casa Bala Mira Aquí derechito Sí Es la casa Donde estábamos Explorando ayer Y si es la hacienda Bueno La casa Esa que vimos Tiene como una columna En medio ¿No? Una huertecísima Pudiendo cruzar De derecho Mira Sí Aquí está Mira qué vista Son los cuatro cuartos Andale Entonces Hay otra para allá El casco Muy bien Vamos a hacer El scouting Nomás Se ve bien Chingón Así se ve chida La fauna De bala ¿Ya viste? Los que viste ¿No? Acá arriba Hay un abejorro Ahí Está lleno De abejas Oh Se ve genial Nomás Se ve bien Chingón Encontramos Un pueblo Abandonado Puede ser Aquí está La casa Gente Ya vimos Uy Qué bonito Está hermoso Para tener Una casita Yo creo que Los que vivieron En su tiempo Aquí en esta hacienda O en estas Casas Tenían un lugar Privilegiado Una vista hermosa Desde nuestra Posada Que estaba por aquí O por allá No sé dónde estaba La posada Por acá Sí, por aquí Teníamos una vista Increíble Imagínense Cómo habrá sido Antes Sin las luces De la ciudad Sin esas casas Que resaltan Demasiado Puedes Blanca Imagínense Así Todo Naturaleza Se vería Increíble Gente Entonces Estoy emocionado Sinceramente Este camino Se veía Desde El satélite De Google De Google Maps Y allá Y allá está El otro lugar De la hacienda Y más para allá Hay otras casas Lo que le decía Bala Vamos a revisarlas Todas Yo creo que va a transmitir Mi amigo Roberto No sé No sé Desde dónde Va a empezar Pero bueno Ojalá No vamos a agarrar La lluvia Estuvo bien Porque En serio Gente Ya estábamos Pensando En abdicar En decir Ya hasta aquí Ya nos la armamos Ya mejor Este Vámonos A descansar Porque Fue un tema Sinceramente Llegar hasta acá Fue un tema Preguntando Muchos nos decían Para qué van para allá Que buscan Que quieren Y así Y entonces Ahora sí que Fue sacarle De poco a poco Información También hubo Otras personas Que Nos estaban Ofreciendo Otro tipo de tours Que también sonaban Padres No un tour Como tal Pero sí nos estaban Ofreciendo Lugares Para poder Hacer videos También Nos dijeron Sobre De una Cueva Que está Que es de la época De los cristeros Y que La utilizaron Para guardar Todas las imágenes Que es una cueva Así en un cerro O sea Tú ves el cerro Y no pareciera No pareciera Una Un templo Así Pero que Cuando llegas Al lugar De una entrada Y que Dentro de la montaña O del cerro Está todo escarbado Y hay un templo Grande Y ahí guardaban Las ¿Cómo se llaman? Las imágenes Y que tiene incluso Ventanas Entonces que se ve Muy chido Logramos pasar del otro lado No manches Estuvo bien chido Increíble Increíble A ver Me siento emocionado Y que será esa columna Que está en medio Bueno Bueno esta es la que vimos Primero ¿No? ¿Estás de acuerdo? En el GPS Fue esta Imagínate De noche Venir aquí Hasta estar Perrísimo Mira De ahí De ahí Se ve la estructura Uy 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 ¿Sí? Gracias. Uy, un gavilán, güey. Ah, no mames. Ustedes qué creen que era esto, banda? Uy, uy. Oh, cómo se escucha el aire aquí. Vean, aquí van los postes de la puerta. Vean el grosor de esto. Dos, cuatro, seis, como unos setenta centímetros de grosor. Tenía su tipo de repellado, y tenía su piso de cemento, y esta columna central, que quién sabe qué era. Ni idea, gente. Pero la teoría de esto es que, pues de aquí, venían a hacer las brujas su ritual, y que de aquí volaron hacia la casa de mi abuelo. No. Bueno, esa es la teoría, porque de esta área salieron. No sabría decirles específicamente de dónde, pero de esta área se veía. Increíble. Verle. Un bajo de cemento seco. Eso es reciente. Cemento. y también había una lajartija usados con las víboras porque aquí si hay algo que también les quería mostrar es como está ya de rollos algunas estructuras porque me imagino que pues era más grande todavía esto pero este si ya quedó totalmente deshecho luego es que traigo botas gente vean, aquí hay otra habitación y en la vista de GPS se ven otras tres casas más wow que chulo está este está hermoso tiene un color muy bonito ahorita que subamos vamos a ver la otra casa que está hasta allá arriba que desde allá venimos bajando pero para subir pues ahí va a estar el problema ¿verdad? pero no recuerdo para dónde era a ver si Bala se acuerda vamos a ver para dónde era la otra casa vean aquí hay más estructuras esta era como redonda ah no, se venció la la barda se venció y se cayó ¿recuerdas para dónde estaban las otras? es que supongo que era para allá ¿no? vamos o para allá miren gente esta es más moderna esta tiene puerta y todo ¿ya viste? ahí se ve material de construcción ¿no? material de construcción ahí aquí sí se ve que hay alguien buenas tardes yo creo que aquí derecho salimos al río ahí donde están los árboles está el río ya ¿no? pues sabes que yo creo que solo se quedan aquí la gente que viene a cuidar sus campos porque esos botes son de son de veneno para hormigas sí, porque mi papá va a usar estos huevos creo que sí ah, fertilizante sí, fertilizante y hay un bote que es así igual blanco pero es para las hormigas sí, fertilizantes ¡Gracias! ese es el lugar que también se veía desde abajo desde la presa está increíble este lugar está en lo más alto de esta lombita cómo fue construir esto con la piedra de este lugar vamos a acomodar todo para que tenga esta, esta figura wow qué rico qué es ¿hay una qué? una víbora colgando ahhh wow qué rico aire la vista que tenía yo daría ahorita en esos momentos por estar ahí viéndome a través de tu teléfono con un vasito de agua fresca así no manches cuántos años tendrá este lugar luego les ponen la fecha en los arcos no, no tiene ni placa ni nada no manches la vista está increíble mira este bala este se ve más chido ahí sí puedes llegar más allá mamá ten cuidado no te vas a resbalar yo no bajó por ti ¿no fuiste? ¿eh? ¿no fuiste? ¿yo no fui qué? ¿no fuiste hasta allá? no oh de ahí se ve el río mira ahí también se ve ah esa es la otra bala es como una casa medio construir ¿no? acá abajo ¿ya la viste? era la otra la que te decía que tenía las las paredes más ay perdóname más delgaditas así se ve increíble gente pues miren no he encontrado nada que yo pudiera decir que es como algo como de brujerilla escucha ahí como un piti de un carro ojalá no me estén pitando a mí dejamos ahí estacionado mal el carro pero vean qué bonita vista tenía este lugar yo creo que ahí era como el tipo otro otro un corral o o tal vez la cocina no sé pensando que sea una casa pero quién sabe las vistas eso sí tenían unas vistas increíbles imagino que eran como tipo habitaciones porque esta vista que increíble o sea super hecho el viento aquí hace de las suyas pero por lo mismo las habitaciones tenían unas paredes un espesor increíble tremendo eran de este lado oh sí aquí está la veladora será la brujería quién sabe como para que se se lo habrán puesto así la la veladora no tengo idea gente pero sí sí había ahí una veladora déjenme decirle algo en bala aquí el refresco yo sí encontré una veladora a ver déjenle digo algo que chido se viste encontraste la veladora sí viste la veladora ¿será? ¿será? ¿será mi carro? vámonos sí había una veladora en una esquina tapada con madrillos muy bien muy bien gente banda pues ya lo armamos llegamos de este lado enero de 2019 ya fuimos a recorrer lo que quería ver aquí estamos de nuevo con las vacas las vacas que cuidaron el carro son las vacas valet parking adiós vaca adiós ahí nos andamos viendo gente se la pasen muy chido igual no sé si va a haber un bonus video de esto pero ya estamos tratando de salir de este lugar no sé si ya nos vamos a la ciudad porque ya salgo tarde las 4 de la tarde y pues vamos a manejar más o menos unas unas 3 horas muy bien nos despedimos desde este lugar tan bello hicimos varias cosas no se pierdan el video también de bala chequen la retransmisión que él ha seguido ese envío y ahí nos estamos viendo gente un saludo chau bye adiós compañeros este ya es el bonus video el bonus video estamos regresando ahí vamos con buenas rolas bueno más o menos a bala le aburren mis boleros ¿te va bala? me vienes durmiendo me vienes durmiendo yo siempre vengo un ojo a la fiesta pero ahora te vienes un panteón oh panteón si nos quedamos a transmitir en un panteón ¿no? está bien oh sí un día nos venimos en la noche yo no sé pero yo veo que los números de los panteones cuando transmiten en panteones les va bien güey ¿les va bien? sí ¿no? 200 200 pero quién sabe ahí andamos gente pues ya estamos llegando aquí a la ciudad estamos que en el estado de México ya somos a la altura de ciudad azteca azteca pues la plaza las américas pues bueno ya está empezando a llover ya estuvo bien que nos regresáramos bala temprano ay yo creo que ya la armamos no es tan lejos no bueno tan lejos no está como Oaxaca no está lejos no 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 está más tranquilo y creo que todo el camino tuvimos señales la mayoría si ¿no? hasta para transmitir allá oye si Didalbo me sorprendió que estábamos en el cerro y tú con tu bike sin falla vente bike ¿no vale? bike y Samsung y Samsung compañeros pues vean un vato ponchado igual que nosotros que nos ponchamos dos llantas compañeros pueden creerlo no voy a secar tanto nada más que sorrines son caratos si vean estamos ponchados y de las dos compas del lado izquierdo madre perra estás viendo y no ves estamos ponchados y todavía la hacen de emoción ¿no? pues sí estamos esperando al ajustador compañeros para que este manden la grúa porque nada más traigo una de refacción pero pues con una ¿qué hacemos? gente con una llanta de refacción no hacemos nada entonces tenemos que ocupar una bendita grúa estas cosas pasan es que está lleno esa área de allá está llena de baches cañijo y como están llenos de agua no se ven chale gente ahora estamos arriba de la grúa estamos en la grúa gente se ha tardado un montón ya es media noche se ha tardado un montón la grúa desde las 7 casi 10 para las 8 estamos con esta onda y hasta ahorita lo que más me da pena es que ya molesté a mis dos hermanos para que vinieran a traerme una cruz una llave de cruz y una llanta es lo que más me da pena caray creo que esas son las cosas que me gusta no me gusta hacer darle lata a la gente y pues menos a mis hermanos pero bueno pues que les digo lo malo es que no nos no me marcaban pues según estaba el ajustador con ustedes es lo que me dijeron no el ajustador dijo que él nada más estaba hasta que levantara el acta y ya nada pendejo es que allí allí el chile roban carajo si está bien puesto para que se baje alguien y caber lo que traigan y vamos pues le decía yo a la cabina si al chile no me das ya una respuesta yo me voy a ir y me va a valer venga no que ya que te doy el teléfono y tú le sabes pero yo agarré dije en él y más voy a salir de aquí si me quitan la grúa yo voy a estar más caro que por si un wey me hizo de pelo que porque me le cerré voy a estar loco cabrón pues yo vengo mi carrito es el que vienes queriéndome rebasar si cabes pásale por donde te vas ir jefe pues se supone que por todos los circuitos no también y ahí ya salimos vía más rápido sin broncas si si hay que tener cuidado con estos wey se les peen las intermitentes ya huevo huevo hace sus huevos nada más lo chinga uno y ya están de llorones si no es que ahí hay unos pinches o yo tienen cabrón y luego para el carrito ¿qué es? eh volaron las caras yo creo que es de las motos ajá las motos también se llevan también se llevan las motos no en las ruas también todo todo levanto yo soy de siniestro y también la siniestra desde carro hasta motos y lo que haya entonces los cadáveres ¿qué crees que encontré en los malunos en la moto de los pinches manos prendidas en y yo y yo y yo ahora que pinche es más es que pero mami quítenselas pero pues ese sí es de culero fue los pinches muñones así con la carne viva y aquí aperraba el volante de la moto malda joder luego fui a levantar una por periférico allá por este ¿cómo se llama esa madre el Rómulo Farri periférico no mames ese güey quedó como un pinche perro cuando lo destripan todos los intestinos todos lavados en la pared todo descarnado de moto sí de esas pinches motos de pisa la puta moto no le pasó ni madre todo se patinó y él fue se fue despedazándolo ¿no? todo el pinche cuerpo quedó regado intestinos todo ahí su carne toda embarrada en el piso de la sangre de la sangre y hay otro también en el periférico que se salió no manches ¿se voló el puente? se voló así del puente en vez de dar la curva ya no me acuerdo de qué pinche el periférico en vez de darse la vuelta se siguió en guaso madre moto y todo ese güey que le estalló la cabeza al caer se hizo pedañico ese güey como un cristal todo se desvaló la puta moto esvaló esa sí se la llevó toda la verga pura moto de esa choncha de esa de pista yo creo en la inercia de la velocidad ¿no? ya cuando la paran esa madre ya ya con los pies pa ay pobre pinche carro si güey se venía durmiendo ¿no? ¿dónde? ¿el freno y la velocidad? sí muy bien gente ahora estamos bajando qué pesado caray no puede ser increíble lo que se tardó el seguro ¿no? pero bueno ya estábamos hablando con el señor y la verdad es que los que la hicieron muy larga fueron los del seguro porque nos habían dicho o me estaban diciendo que estaban buscando servicio desde las nueve de la noche pues pues que siempre ¿no? que estaban buscando servicio desde las once y al señor le avisaron como el diez para las once entonces pues un tema entre de la aseguradora y de la empresa que es la con la que tercerizan el servicio de los seguros de las grúas para los seguros porque ningún seguro tiene servicio de grúas hasta donde yo sé ¿no? pero bueno gente pobre carro su pobre suspensión ahora si va sobre que venía bote y bote el pobre carrito muy bien ya quiero dormir gente ya tengo que trabajar con la buena un gran que va y bote y bote lo que la y la